Hola, bienvenida, bienvenido, te saludo muy especialmente, me da mucho gusto poder encontrarme contigo en este espacio, en este camino, en esta ruta que venimos haciendo de formación que ha organizado el SECAM, allá en la arquidiócesis de Manizales, me da mucho gusto poder compartir contigo este espacio, esta posibilidad de encuentro en torno a la palabra y especialmente a la palabra del libro de los hechos de los apóstoles, en donde encontramos tantas, tan contundentes y tan claras herramientas para nosotros los que somos catequistas, agentes de pastoral, ministros extraordinarios de la Sagrada Eucaristía, líderes de grupos, de comunidades, de movimientos religiosos, religiosas, bueno, todos ustedes que tienen un servicio tan importante en la extensión del reino, en sus comunidades, en sus parroquias, entre su gente, desde sus familias para la sociedad en la que viven. Así que, pues les doy la bienvenida una vez más, me alegra mucho poder saludarlos y como siempre, comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, quiero darte gracias por esta persona que está compartiendo conmigo en este momento. Quiero pedirte que le hables al corazón, a la mente, a sus decisiones, a su vida. Quiero darte gracias por su historia, sus entornos, sus realidades, sus proyectos, sus planes, sus miedos, sus angustias en este tiempo de cuarentena. Tú conoces la realidad que cada uno está viviendo. Yo te pido, Padre, que tu palabra sea para nosotros en esta hora, remanso, oasis, esperanza, sosiego, empuje, fuerza nueva, un novedoso horizonte hacia donde cada uno de nosotros pueda organizar, planear, dirigir el rumbo de su vida. Te quiero pedir, Padre, que nos hables al corazón y que sanes nuestra vida, porque una sola palabra tuya es suficiente para sanarnos. Pues nosotros recibimos hoy tu palabra y nos disponemos a tu amor, a tu acción y a tu poder. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis amigos, pues vamos a avanzar. Voy a compartir contigo mi pantalla para que entremos en materia en lo que necesitamos hacer para esta sesión del día de hoy, en donde nos vamos a encontrar con otro texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. En este encuentro al que nos ha invitado el SECAM, que hemos llamado Recibirán una fuerza y serán mis testigos, como ya lo hemos venido desarrollando, trabajando a lo largo de estas semanas que llevamos de este camino de profundización. Así que vamos a meternos hoy en en esta que es la quinta sesión, la sesión número 5, esta que llamamos viviendo en parresía, parresía. Ya vamos a entrar a mirar un poco más en detenimiento lo que eso implica y nos vamos a centrar en este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4, para que por favor busques tu Biblia, tus notas, tu cuaderno, tus apuntes, el, no sé, la agenda que estás utilizando para seguir este curso que estamos desarrollando de formación permanente. Y vamos al texto. Capítulo 4, versos 23 al 35. Capítulo 4, versos 23 al 35. Dice la Escritura. Una vez libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron, Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú dijiste por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos maquinan vanos proyectos? Se han congregado los reyes de la tierra y los jefes se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido para realizar lo que tu poder y tu voluntad habían predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían ellos en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Un momentito de silencio para que tú puedas revisar qué cosas te llaman la atención de este texto, qué cosas para ti subrayan, te atraen, te parecen significativas e importantes. Un momento. Muy bien. Pasemos entonces a subrayar algunas de las cosas que son necesarias tener en cuenta en esta narración. Lo primero que hay que decirte, por eso la imagen, es que esta narración de este Pentecostés, porque como te das cuenta, es un nuevo Pentecostés, es el segundo Pentecostés después del narrado en el capítulo 2, también sucede en Jerusalén en el Aposento Alto, en lo que llamamos el Sena. Y vamos a entrar a detallar los aspectos relevantes del texto. Vamos por partes. Capítulo 4, versos 23 al 28, primera parte de esta narración. Y lo primero que hay que plantearnos es, pues, las consecuencias de vivir en el Espíritu. ¿Qué es lo que sucede? ¿Te acuerdas la clase anterior? En la sesión anterior hablamos del texto de Pedro y Juan con el paralítico de la Puerta Hermosa, ¿te acuerdas? Y el desarrollo que hicimos y el análisis que hicimos y la aproximación hermenéutica que realizamos de ese texto. Pues, lo que viene a continuación del capítulo 3, verso 10, es decir, en el verso 11, pues es toda la narración hasta el capítulo 4, verso 22, cuando Pedro y Juan son arrestados, maltratados, heridos, amenazados y han tenido que padecer por las consecuencias de lo que sucedió con el enfermo, con el tuyido de la puerta hermosa. Las consecuencias de vivir en el Espíritu, pues, están relacionadas con esto. Y es, no se te olvide lo que hablamos hace unas semanas de la idea del martir, de la idea del dar la vida. Pues, por supuesto, a Pedro y a Juan no los mataron, pero empezaron a ser testigos. Los testigos recibirán una fuerza y serán mis testigos. Empezando por, ¿te acuerdas lo que decía el texto de la Ascensión? Jerusalén, Judea, Samaría y hasta los confines de la tierra. Pues, en esta narración nos hablan del testimonio en Jerusalén. Ya después de hoy, en la próxima sesión, la próxima clase, ya nos encontraremos con otra realidad, donde se va ampliando el margen, donde el círculo concéntrico se va ensanchando. Ya salimos de Jerusalén y vamos a entrar a las otras aspectos, a las otras áreas, a las otras dimensiones de ese proyecto programático que estaba planteado de Jerusalén, Judea, Samaría, a los confines de la tierra. Pero lo primero es entender que el martirio es esto que ya empiezan a vivir Pedro y Juan, es decir, la comunidad primitiva, al vivir esta realidad de transformar su comprensión de la ley, del otro, del templo, de lo ritual, de la purificación, de la restauración integral de la vida. Y como consecuencia de eso, pues hay que ir a ser testigos, hay que ir a dar testimonio ante las autoridades de Jerusalén. Incluso si eso implica los golpes, los vejámenes, los maltratos, vale la pena que tú revises si estás dispuesta a vivir como testigo, martirialmente, la vida cotidiana como lugar de entrega, de donación, de sacrificio, con esa idea de cargar la cruz cada día, que es tan propia del evangelio de Lucas y de esta teología de Lucas en los hechos de los apóstoles. Lo que nos van a mostrar es cómo se carga la cruz cada día. Eso es lo primero que hay que tener en claro. Por eso ellos están allá. Y en el aposento alto está el resto de la comunidad orando, esperando que lleguen, pidiéndole a Dios que liberen a sus hermanos, a Pedro y a Juan. Y eso efectivamente, pues es lo que sucede. Por eso el texto comienza diciendo, una vez libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Y aquí sigue entonces la narración. La segunda cosa importante de este texto, y es algo a lo que quiero invitarte, es a que revises tu vida espiritual, tu vida de oración, tu vida de fe. Que revises tu relación con Dios. Porque si te das cuenta, una gran parte de este texto que estamos analizando, desde el verso 24, o si se quiere, que es cuando comienza la oración, hasta el verso 30, es la descripción de cómo era su oración. ¿Qué decía la iglesia primitiva en su oración? Cuando Pedro y Juan regresan y les cuentan todo lo que les han hecho, ellos empiezan, están orando y continúan orando y empiezan a hacer una oración muy sustentada en la típica oración de los salmos del Antiguo Testamento. Pero es una oración que tiene varios matices y vale la pena no perderlo de vista. Ellos empiezan diciendo, Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú dijiste por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos maquinan vanos proyectos? Mira, mira lo interesante de esta oración. La primera parte de la oración está dirigida a Dios, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Es decir, lo primero que ellos dicen en su oración es un reconocimiento de Dios como dueño, amo, señor, creador, gobernador, emperador, emperador de todo. Él es el emperador, no César. Ya ve, el Dios Padre de Jesucristo es el emperador de todo cuando fue creado y esto es muy importante. Hay una claridad de quién es el que lo gobierna todo. Y además, después de eso, cuando citan a David, hay una mirada de la realidad. Qué lindo, hay una experiencia espiritual de este pueblo reunido aquí, que es la iglesia primitiva, que tiene una gran claridad relacionada con Dios, como el autor de todo, como el que todo lo gobierna, como que todo está dentro de sus manos. Pero segundo, hay una claridad social. Hay una realidad del entorno. Y a mí me parece muy importante que tú lo puedas tener presente. La verdadera experiencia espiritual es una experiencia de, por supuesto, el corazón en el cielo puesto en Dios, pero los ojos en la tierra, en el entorno, en lo que sucede, en las noticias, en lo que va pasando en el día a día. Una interpretación de la sociedad. Ahora, Señor, tú, porque verdaderamente se han congregado los reyes de los reyes de la tierra para maquinar vanos proyectos, se han aliado contra ti y contra tu ungido. Qué interesante. Hay una interpretación de la realidad desde la perspectiva de Dios. Óyeme bien, ser catequista, ser evangelizador, ser líder de una comunidad, de un movimiento, ser responsable de la administración del viático, de la sagrada eucaristía, implica una gran claridad de cómo interpretar la realidad desde la perspectiva de Dios, sin achacarle a Dios, ser el causante de esto. Si tú te das cuenta, ellos en su oración le dicen, tú, Dios, mandaste a esta gente a que destruyera la vida de Pedro y de Juan. No, 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 no. Ellos no son víctimas. Ellos están parados en la realidad, pero con una gran claridad. Ellos están de frente ante la realidad y son capaces, con esa labor propia del profeta del Antiguo Testamento, ¿no? De ser pedagogo, intérprete de la realidad para generar esperanza en el pueblo. Pues siguen diciendo ellos en la oración que Jesús es el ungido, es decir, que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Salvador, que están viviendo el tiempo escatológico, que están en los últimos días. Al declarar a Jesús como el ungido, lo que están diciendo es que en Jesús el tiempo ha llegado a su culpo. Que todas las expectativas que ellos tenían de la restauración de Israel ahora son interpretadas desde la comprensión de Jesús como el ungido. Y miren lo que siguen pidiendo. Ellos dicen, así como para realizar lo que tu poder y tu voluntad habían predeterminado que sucediera. Así termina el verso 28. Qué interesante. ¿Qué es lo que el poder y la voluntad de Dios habían predeterminado que sucediera? La resurrección. La esperanza de la vida. La entrega del don del resucitado como el don definitivo de la alianza para el pueblo. Y esta realidad que están viviendo de adversidad, de persecución, de maltratos, no hace que ellos se amedrante. No, no, no. Ellos ya no podrán ser amedrentados nunca. No. Ellos ahora tienen la claridad de que Jesús está vivo. Jesús está presente en medio de su realidad. Y eso es lo que Dios había querido que sucediera. Que el resucitado estuviera con ellos. Y que ellos sean portadores de la esperanza para el pueblo. Avancemos. ¿Y qué sigue sucediendo? Versos 29 al 31. Escúchame. Y ahora, Señor, siguen diciendo ellos en su oración. Ten en cuenta sus amenazas. Y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Miren esta belleza. Ahí termina la oración. La oración que comenzó en el capítulo 4, verso 24, termina en el verso 30. Seis versos. Orando. Siete versos. ¿Te das cuenta? Siete versos. De los trece versos. Es ellos orando. Y esta oración es la que nos va a dar sentido al nombre del día de hoy. Ahí como está, como te lo presento en el texto, te lo presento en la literación en griego. Para que tú sepas que esta es una palabra que no tiene traducción al castellano literalmente. Lo que tú ves ahí es como se llama la sesión de hoy. Y es viviendo en parresía. Y es viviendo en parresía. Esto dice ahí parresía. Parresía en griego. ¿Qué es lo que es lo que estamos llamados a vivir? ¿Qué es lo que queremos profundizar? Yo, a partir de este momento, lo que voy a hacer es tratar de desmenuzarte diferentes conceptos, diferentes aristas de lo que es la parresía. La parresía uno la podría traducir como fuerza, como valentía, como entusiasmo, es decir, en feos, en Dios, ser movido en Dios, como la capacidad que se tiene de no vivir paralizado por el miedo. La parresía, que es la acción de Dios, que empuja, que moviliza al hombre para salir hacia el encuentro con el otro, que hace que enfrente las realidades adversas. Todo esto significa parresía. Parresía es lo que están pidiendo ellos. Cuando termina diciendo el verso 30, en el final del verso 29, que dice Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Es como lo traducen aquí. Parresía. Extiende tu mano. Miren qué belleza. Extiende tu mano. ¿Se acuerdan cuando Jesús en el Evangelio dijo, pues si yo obro milagros y prodigios hoy y mañana, es lo hago por la mano, por el dedo de Dios? Extiende tu mano con esa mentalidad tan bella desde el Antiguo Testamento del Dios que tiende su mano, del Dios que tiene una mano poderosa, del Dios que rescata al pueblo con mano fuerte y brazo. ¡Ah, qué belleza! ¿Te acuerdas de eso? En el credo, en el credo del pueblo de Israel, mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto. Bueno, y nos cuentan las hazañas de Dios y dice que él nos rescató y nos sacó de la esclavitud con brazo fuerte, con mano fuerte y brazo extendido. Es una posibilidad hermosa que está utilizando San Lucas para retrotraer la comprensión del Dios que rescata al pueblo de la esclavitud, del Dios que lo capacita, del Dios que con su mano le da alimento, del Dios que con su mano hace que una nube los acompañe y una columna de fuego, del Dios que con su mano poderosa todo lo tiene, del Dios que te tiene tatuado en las palmas de sus manos. Pues ahora le está diciendo esta comunidad cristiana primitiva a Dios, extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios. Miren esto, curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Hermoso. ¿Qué es lo que están diciendo? No se te olvide lo que pasó en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4 también. Y aquí en Hechos en el capítulo 4 están pidiendo que haya una presencia poderosa de Dios para realizar curaciones, signos y prodigios. Y en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, ¿te acuerdas lo que ha dicho Jesús en la sinagoga de Nazaret? El Espíritu de Dios sobre mí porque me ha enviado para darle libertad a los oprimidos, para sacar de la cárcel a los cautivos, para darle vista a los ciegos, para anunciar el año de gracia del Señor. Pues, ¿qué está diciendo Lucas en este texto? Que la comunidad cristiana asume la misma misión, el mismo ministerio, el mismo quehacer de Jesús. Es decir, que la comunidad es Jesús. Una vez más, este énfasis es muy importante. La comunidad es Jesús. ¿Y qué le están pidiendo a Dios? Están pidiendo parresía para ser como Jesús. Óyeme bien, tú que me estás viendo a esta hora, allá en la realidad en la que estás, en el municipio en el que vives, en la parroquia en la que sirves, aunque en este tiempo no podamos tener participación celebrativa de la vida de parroquia, pero yo me imagino que tú te sigues reuniendo con el concepto parroquial, con el grupo al que perteneces, tu comunidad, sigues seguramente visitando a los que puedes visitar si eres ministro extraordinario, con todos los cuidados de bioseguridad, con todos los requisitos, pero lo que estamos pidiéndole hoy al Señor es parresía para que a través tuyo, el mismo Señor de la vida realice curaciones, signos y prodigios. Para que nada, nada te paralice. Para que no estés petrificada por el miedo, sino que seas capaz de, en medio de la realidad adversa, ser portadora de esperanza, ser portador de un horizonte en donde Dios está sosteniéndonos todo, acompañándonos en todo, caminando con nosotros en todo. Extiende tu mano, le pide la comunidad. Y dice que hubo un terremoto. Mira qué belleza. Esa misma idea que luego se va a repetir en diferentes lugares, luego vamos a ver otro texto dentro de unas semanas, ya finalizando este curso, cuando vayamos al capítulo 16, veremos también otra narración de un terremoto. Pues bien, aquí vuelven a hablarnos del terremoto. ¿Y qué es terremoto? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando hablamos de la realidad, de cómo para Lucas, lo que está detrás de todas las narraciones del Pentecostés descrito en los 28 capítulos de los Hechos, es la comprensión de la alianza en el Sinaí, y que nos cuenta que el monte retemblaba, que había terremoto en medio de la realidad del monte? En el capítulo 19 del libro del Éxodo. Bueno, aquí San Lucas nos vuelve a decir que acabada la oración, retembló el lugar donde estaban reunidos. San Lucas nos describe la experiencia del Espíritu del Resucitado como un terremoto. Y dice que quedaron llenos ellos de Espíritu Santo. Quedaron llenos. Hubo un terremoto y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Es decir, la experiencia de Pentecostés, la experiencia del Espíritu, es una experiencia de terremoto. Yo no sé si tú has revisado lo que es la experiencia de un terremoto. Especialmente ustedes que me están viendo en este momento, tú que estás compartiendo conmigo este espacio. No sé dónde estabas o si viviste. Sí, no puedes ser tan joven. La experiencia terrible del terremoto en Armenia. Ustedes que estaban ahí tan cerquita, yo me imagino que tuvieron que haberlo vivido de una manera muy fuerte. Yo vivía en Bogotá en ese momento y recuerdo lo fuerte que fue o el terremoto de Popayán, alcanzo a recordar. Pero me parece significativo porque yo recuerdo que cuando fue el terremoto de Armenia y yo vivía en Bogotá, vivía con mi mamá en un apartamento en un cuarto piso, no era muy alto. Pero recuerdo sentir el movimiento tan fuerte, tan contundente de lo que sucedió en ese momento. y recuerdo también que yo pensé en ¿qué hago? Salgo corriendo y decidí no salir y me quedé y me puse a mirar por la ventana y vi a mis vecinos salir en chancletas, en calzoncillos, la señora con el brasier en la mano, corriendo tapada con una toalla, la gente que cogió al bebé y salió corriendo. Pero yo no recuerdo haber visto a nadie devolverse a sacar el televisor, yo no recuerdo haber visto a la gente sacar de debajo del colchón los pesos que tenía, no recuerdo haber visto a la gente regresarse a sacar las joyas de la caja fuerte. Es interesante una experiencia de un terremoto que es lo que vivieron estos hombres y mujeres en el aposento alto en este segundo pentecostés. Porque parece que un terremoto es una experiencia de un profundo discernimiento. Mis vecinos, aquel día del terremoto de Armenia, salieron con lo que tenían puesto y no se regresaron a buscar nada adicional. Parece que el terremoto es como un espacio, un momento, una experiencia de discernimiento entre lo esencial y lo accesorio. Creo que bien vale la pena revisar para ti hoy qué es esencial y qué es accesorio en tu vida, en tu historia personal y cómo poder atender que te sigas quedando con lo que es esencial y renunciar a lo accesorio, a lo sucedáneo. Por eso dice que quedaron llenos de Espíritu Santo, llenos. Estos que dos capítulos atrás ya habían vivido la primera experiencia del pentecostés, que habían quedado llenos de Espíritu Santo, parece que no basta una sola vez. Y por eso para San Lucas es tan importante esta idea de vivir como de pentecostés en pentecostés, que es importante para San Lucas el que tú y yo seamos capaces de decir es que no basta una sola experiencia del Espíritu, yo necesito ser movido por el Espíritu permanentemente. Estos mismos en cuestión de dos capítulos, porque no podemos hablar de temporalidad, no sabemos cuánto transcurrió entre la una y la otra de las escenas, pero sí nos quedamos claros en que una vivencia de pentecostés no es suficiente, sino que hay que entender que pentecostés es un estilo de vida, el estilo de vida en este caso del terremoto que hace que queden llenos y que vayan a proclamar, dice el texto, y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Ellos pidieron parresía y Dios les dio en esta llenura del Espíritu una experiencia de parresía que los llenó profundamente para salir a proclamar, para salir a mostrar, no solamente a hablar, sino para encarnar, sugerir y contagiar. Atención catequistas, cuidado con pensar que lo que ustedes y yo hacemos es solamente hablar y transmitir unos conocimientos, no, esto se trata de encarnar, de asumir, de recibir por dentro, de tener unas grandes transformaciones interiores para luego poder contagiar, sugerir con la manera de vida, porque yo conozco muchos catequistas que son muy buenos para decir cosas, pero que su vida no transmite nada. Cuidado, es necesaria la experiencia de la paz. Y vamos al final del texto, versos 32 al 35, 32 al 35. La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían ellos en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Mira lo que es la parresía puesta en acción. El que el texto termina el verso 31 diciendo que proclamaban con gran parresía, ahora a partir del verso 32 nos describen cómo es que una comunidad cristiana proclama con gran parresía. y entonces se nos dice que los que eran una multitud de creyentes este es un término muy importante aquí empieza a aparecer esta idea y es que los creyentes es decir los que han hecho una opción por Jesús los que es que no olvides que creyente es ese que ahora ha afirmado su vida sobre la roca que es Jesús ser un creyente es decir uno que cree pero que vive creyendo es ese al que se le nota en su vida ordinaria que su manera de ver la vida es a partir del paradigma del modelo de Jesús eso significa un creyente un creyente no es ese que creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en Jesucristo no, no, no esa es una lora mojada que es buena para repetir pero que nadie nos garantiza que sea un creyente miren yo creo que ustedes y yo tenemos que ayudar a nuestra iglesia a pasar de tener gente como es que se le dice católico practicante y que la gente cree que ser un católico practicante es el que practica el hábito de ir el domingo a misa de ir a confesarse de practicar el rezo del rosario practicar la reunionitis crónica enfermedad de algunos líderes del mundo católico que se la pasan en reunión de una vaina el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes que todos los días tienen reuniones de no sé qué vaina de no sé qué más de encuentro de esto de servidores de líderes del equipo coordinador del consejo pastoral del equipo que coordina la catequesis de un montón de enfermedades de reunión de la catequesis pero que si uno los ve en la vida cotidiana no dice será que este es un creyente no sé y nos dicen y nos dicen que ellos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma que lindo una no uniformidad cuidado con los deseos de uniformidad en la iglesia cuidado con esos deseos de uniformarlos a todos y de hacer que todos piensen igual no no aquí no dice eso aquí no dice que todos tenían una misma mentalidad no no dice que todos opinaban lo mismo no no dice que todos pensaban de la misma manera que era la manera en la que los apóstoles les habían dicho que tenían que pensar no dice que tenían el mismo corazón es hermoso un solo corazón y una sola alma cual pues la del espíritu del resucitado no es que sentían todos de la misma manera no es que la experiencia del espíritu hacía que en ellos se formara el resucitado en sus vidas pero respetando la identidad de cada uno de ellos respetando la propia realidad de cada uno su propia diversidad oigan porque pues ahí habían creyentes de todos los raigambres ahí habían unos de profesión pescadores y otros de profesión maestros de la ley y otros de profesión cobradores de impuestos y otros campesinos analfabetas y otros medianamente cultos cada uno era diferente cada uno era distinto cada uno venía de procedencias diversas pero todos tenían una sola alma y un solo corazón por favor yo espero que tú no seas de esos uniformadores comandantes de batallones en donde todos tienen que estar alineados vestidos idénticos que casi ni se distingan sus rasgos que todos parezcan exactamente iguales no para el evangelio para los hechos de los apóstoles lo importante está no en que todos piensen igual no en que todos se vistan igual no en que todos hablen igual no es no 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 sino en que haya un mismo corazón una misma área una animidad y cómo se traduce el ser creyente cómo se traduce la parresía en la vida cotidiana pues que dice el texto claramente no consideraban sus bienes como propios sino que todos lo tenían ellos en común qué belleza esta es una una descripción a la manera de lucas en los hechos que presentan como un sumari como un resumen como un abstract de todo lo que hay en el libro y nos cuentan entonces que ellos empezaron a moverse como jesús que empezaron a tener los mismos sentimientos de cristo que empezaron a tener la misma mente de jesús porque empezaron a hacer de lo propio algo de todos que fueron capaces de ensanchar su tienda que fueron capaces de romper la barrera del egoísmo y fueron capaces de donación empieza a notarse en esto concreto que el don de la alianza no es la espiritualización de un encuentro con dios sino es la materialización de la transformación interior como los que tenían bienes ya no se aferraban a lo propio a esto es lo mío si los demás tienen necesidades es problema de ellos yo voy a orar por ellos no cuidado cuidado dice que así ellos eran testigos de la resurrección que la gente creía que jesús estaba resucitado porque ellos eran creyentes unánimes y hacían de lo propio algo común ellos mostraban con su vida que jesucristo estaba resucitado no por sus discursos sino por su manera de afrontar la realidad del otro del carente del necesitado del desposeído del que no tenía nada propio y ahora había recibido la heredad de encontrar en los demás y en lo de los demás también una riqueza suya que belleza que maravilla así eran testigos de la resurrección con poder que es el poder del resucitado hombre el poder del resucitado no es eso que hoy y por hoy hay ciertas facciones en el mundo cristiano y en el mundo católico que creen que el poder es el yo veía en estos días una imagen un video corto de los pastores multimillonarios de las iglesias pentecostales una crítica hecha por los propios pentecostales por los propios cristianos en donde hablaban de esos que le pegaban a la gente con su saco que soplaban que le tiraban algo y la gente caía y temblaba y un montón de cosas y decían ellos piensan que eso es tener gran poder hombre el poder de Dios en la escritura eso lo vamos a ver más adelante en estas semanas de producción pero el poder del resucitado es la capacidad de transformar al ser humano desde dentro haciendo que tenga una nueva comprensión de sí mismo de Dios del entorno y de los que están alrededor el poder de Dios es Dios transformando transformando la manera de mirar transformando la manera de relacionarse testigos de la resurrección con poder hasta aquí han contado que ellos hayan hecho milagros de nada lo que han contado es que pasaron de lo propio a lo común y que daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús así con poder y que gozaban de gran simpatía obvio como no es decir ellos se encarnaron y ojalá no pierdas esto de vista nunca que la gran pedagogía de Jesús se llama el contagio no el adoctrinamiento el adoctrinamiento no genera simpatía pero el contagio sí cuando la gente te ve y tú encarnas sugieres y contagias el entorno simpatiza contigo pero si solo es adoctrinamiento solo es clase los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde y la catequesis y nada más si solo es transmisión de conocimientos doctrinas números del catecismo literales del derecho canónico y un montón de cosas nada más eso no genera simpatía en la gente y dice que ellos gozaban de gran simpatía en medio del pueblo y dice no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían campos o casas los vendían traían el importe de las ventas y los ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad ah mira que belleza una comunidad en la que no hay necesitados en la que todos tienen lo que necesitan para vivir yo no estoy pensando en que todos tienen lo mismo no 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 es que si tenemos 100 y hay 20 personas cada uno tiene 5 no 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 lo único es que entre los 100 cada uno tiene lo que necesita para vivir para vivir con dignidad que no hayan necesitado significa que todos tenían lo requerido para vivir en dignidad que la dignidad era cuidada protegida por la comunidad cristiana yo espero que tú tu comunidad tu parroquia tu movimiento la gente a la que tú le sirves puedan decir aquí no hay necesitados porque aquí todos viven con su dignidad intacta la experiencia de Dios que tú trabajas que la que tú sirves la pastoral que tú haces es para garantizar que todos viven con dignidad sin eso no hay construcción del reino sin eso no hay verdad del evangelio amigos a ti una vez más aquí está el ofrecimiento tú me escribes a Pacho Bermeo en Instagram y con mucho gusto te envío un link para que puedas descargar mis cinco libros escritos hasta este momento de teología bíblica pastoral en donde puedas tener algunas herramientas para ti para tu trabajo y para tu servicio en la iglesia gracias por acompañarme y que vivas llena y lleno de parresía en la vida cotidiana nos vemos la próxima semana un gran abrazo para ti y que esta experiencia de Dios sea una experiencia que transforme la vida tuya pero que también transforme a los que están a tu alrededor un gran abrazo el Señor te bendiga nos vemos la próxima semana chao chao chau